Se dice, una pelota de Mohs tiene un movimiento uniforme entre acelerar, esa altura viene dada por la fórmula h igual a 2 quinto de x menos 1 partido de 250 por x cuadrado La x es el punto, ¿vale? Entonces, os dije, ponedlo en decimal Venga, esto sería 0,4x menos 1 partido de 250 ¿Qué? De esa vez la calculadora, 4 por 10 elevado a menos 3 Y ahora tengo que explicar la notación científica, cosa que ya expliqué y se supone que sabía Se supone Se supone Bueno, pues tengo que explicar otra vez la notación científica porque nos la estudiáis y nos aprendéis Aprendéis una cuestión que es un acto volitivo Volitivo quiere decir de la voluntad Yo quiero aprenderme esto, me lo aprendo Es igual que beber un vaso de agua Me quiero beber un vaso de agua, cojo el vaso lleno de agua y me lo bebo Para aprender lo mismo Números grandes Si tengo un número muy grande y lo quiero expresar la notación científica Solo hay una regla Que tiene que quedar un número distinto de 0 a la izquierda de la coma Es decir, que la coma la tendré que correr hasta aquí ¿Vale? Entonces, si yo corro la coma hasta ahí La he corrido Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces Entonces tengo que poner Por 10 elevado a 5 ¿Vale? Y si te dan el número de anotación científica 3,4 por 10 elevado a 5 Lo que te están diciendo es que corro la coma 5 veces a la derecha Una, dos, tres, cuatro, cinco Si es un número muy pequeño 0,00000078 La regla es que solo tiene que dar una cifra distinta de 0 a la izquierda de la coma Si es la coma la tendré que dejar aquí Y esto sería 7,8 por 10 elevado a ¿Cuántas veces te corre la coma? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Por 10 elevado a menos 6 Y si te lo dan Como aquí Que es 4 por 10 elevado a menos 3 Pongo 0,004 Corro la coma Tres veces a la izquierda Una, dos y tres Aquí está la coma Entonces esto es 0,004 X cuadrada Y ahora pues Un 0 más Pues ya lo he liado Para Entonces esto Lo tenéis que aprender Si no lo sabéis Lo repasáis Si no Lo buscáis en un libro Es que no hay más No hay más Y si no Lo hacéis Es que sabemos dividir Es que los niños primarios Saben hacer Esto sería No cabe 0,004 Pongo un 0 aquí 0 aquí 0 aquí 0 aquí 0 aquí Y ya me cabe Tres 0 aquí Tres 0 aquí Miren Entre 250 4 Ya está Es que sabe Dividir Bueno Hago la X del B La X del B La X del B La palabra sería Menos B Sería Menos menos 0,004 Partido 2 por S Y esto me da 0,004 Dividido 0,8 Me da 0,005 Ni de broma Ni de broma Da esto A dibujo Que los arrebén Menos B Es esto Partido 2 por S Ahora sí Me ha engañado Me ha engañado Como me lo han puesto a desordenar Y lo primero que hago es ponerlo a ordenar Ahora sí Da 50 Esto tiene más sentido Pues yo Conforme voy haciendo las cosas Voy viendo si tiene sentido Si no tiene sentido Me tengo que haber equivocado Nada Voy a ver Los puntos de corte Cuando X vale 0 Es el punto de corte con el eje Y Y si sustituyo 0 aquí Me da 0 Y ahora Con el eje X Cuando X vale 0 Me queda 0,4X Menos 0,004X cuadrado Igual a 0 Aquí se saca factor común la X Me queda 0,4 menos 0,004X Igual a 0 Y para que esto sea 0 O X vale 0 Con lo cual me sale el mismo punto que aquí O 0,4 menos 0,004X Igual a 0 Me da igual que ya coma Solo lo mismo siempre De aquí como despejo la X Me queda 0,4 Paso esto al otro miembro 0,004X Y de aquí X sería 0,4 partido 0,004 Que todo el mundo sabe Queda así Entonces los puntos de corte son El 0,0 Y el 100,0 Y ahora Hago una tablita Con los puntos que voy teniendo El vértice Que es 50 Tengo los puntos de corte Que son el 0 Y el 100 Y para que me salga un poco más bonita Voy a poner 25 Y el 75 ¿Vale? Como yo sé que para hacer el 100 da 0 Esto lo tengo rellenado Y ahora tengo que hacer 0,4X 0,004X Menos 0,004X Al cuadrado Con el 25 Como yo hago el calculador 0,4 Por 25 Menos 0,004 Por 25 Por 25 al cuadrado Efectivamente 7,5 Y el 50 Me da el máximo 0,4 por 50 Menos 0,004 Por 50 al cuadrado Que es 10 Y yo tengo que laporte Ponemos tres Y yo tengo el otro Obscuro Y 100 25 75 5 y aquí solo tengo que cortar en la I hasta 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora me pasa por el 0, 0. 95 vale 7,5. No te lo veis. ¿Qué? Y al lanzar de 35 y de 35, ¿qué otro número podría poner? ¿Cómo? Cuando está 25 y de 35. ¿Qué pasa? ¿Qué otro número podría poner? 35 y 65. Yo cojo el número del medio. No, yo es que hago también así. Yo cojo el número del medio del tiempo. Yo cojo el número que esté más o menos la mitad. Ah. Para 50 vale 10. Para 75 vale 7,5 y para 5 vale 0. Entonces la pelota de golf, eso me pasa bien.